Muchachos, bienvenidos el día de hoy a Call of Duty Black Ops 6 Bienvenidos el día de hoy al modo Zombies Que ganitas realmente tenía, más que incluso el multijugador de este juego Porque ya me predisponía que iba a tener más o menos skill based matchmaking En este caso no, tenía muchísimas ganas, sobre todo cuando jugué la campaña Que, madre mía, esa misión, ya saben a cuál me refiero Uff, estuvo guapísima y las ganas se me multiplicaron por mil Por lo cual, el día de hoy vamos a jugar Zombies Cabe resaltar que, por ejemplo, nunca he sido un jugador hiper viciado a los Zombies En el aspecto de que se completa todos los easter eggs Sobre todo, por ejemplo, los del Black Ops 3, Black Ops 4, Cold War, etc Pues no soy de los que completan 100% esos easter eggs Pero que siempre, siempre, siempre que he tenido un Call of Duty Les da una oportunidad porque lo divierten mucho A mí me divierten muchísimo, por lo cual vamos a jugar mi primera vez No sé cómo va a ser lo que son las misiones ni nada por el estilo Nueva partida, estándar, jugar en pelotón, jugar en individual Vamos a jugar en individual Vamos a ver qué tal nos encontramos No sé qué novedades tendrás Liberty Falls y Terminus No sé cuál mapa escoger Vamos a escoger Liberty Falls, que es el primero que nos aparece Uh, vale, vale, me gusta, me gusta cómo iniciamos, eh Vamos a ver No me esperaba cinemática, eh, para nada Qué bien se ve, por Dios, aunque sé que esto es cinemática, ¿no? Ya decía yo que la cara me parecía un poco conocida, eh Luego, corran ¡Ay, no, Dios! ¡Ostras! Liberty Falls, West Virginia Claro, tienes una metralladora aligera al lado, ¿sabes? Espero se está excluyendo con el volumen suficiente porque justamente le había bajado Al terminar la campaña le bajé el volumen porque Black Ops 6 tiene mucha discordancia en volumen de voces y de armas, ¿no? Pide grupos de respuesta Cierre en Liberty Falls ¿Me copias? Copio Entonces, si le subo volumen a las voces, suenan muy duro las armas Y si le bajo, pues suena muy baja en las voces, eh Oye, pero que cinemática Esto me recordó por un momento a Kino, eh Por un momento, ¿no? Brevemente Aunque sé que había un mapa de barco o algo así también, ¿no? Hace minutos con los virus antiguos, eh Altaura se gasta el Richtofen, ¿no? O sea, para haberse cargado de semejante horda el solito Cuidado, eh ¡Adiós! Como digo, yo nunca me he pasado los easter eggs como tal al 100% Por ejemplo, de esto, de Black Ops 3, Black Ops 4 y esto Por lo cual, no sé si habrá conexión entre lores o algo por el estilo ¡Ja! Vale, podemos al parecer editar armamento en un zombies un tanto curioso La tengo a nivel 1, por lo cual no puedo hacer ni pinga Pero al menos me puedo poner mejor una adhesiva Juggernaut ¡Ah, perro! Vale, pero los tengo bloqueados Tendría que subir justamente de nivel Vamos a darle a iniciar misión Voy a jugar a lo clásico, eh Liberty Falls Vamos a darle En teoría estoy jugando solo O sea, voy a jugar a lo clásico, ¿sabes? A lo típico que siempre jugabas al modo zombies Que es por rondas Y vamos a ver hasta cuál llego Voy a explorar el mapa Vamos a ver qué tal Mapa de Liberty Falls Liberty Lanes Ahí tenemos Tenemos una catedral, me parece Esa zona que se ve bastante chula Y vale, pues, gente Voy a ir a cuchillos Recordemos que siempre es regla no escrita Ir a cuchillo Ok Estoy atrapado en la mansión desde ayer Intentando organizar una respuesta de contención Ahora que están aquí Cerremos esa área Arrastraré las cámaras corporales Y coordinaré Ah, amigo Espérate De primeras Lo que puedo encontrarme Es que Tenemos, pues Indicativos A dónde tenemos que ir, ¿no? Pero esta zona está sellada Y si me Si me atravieso Pues me van a matar, ¿no? Por lo cual creo que tendríamos que ir a A esa zona, ¿eh? De la misma manera con esta, ¿no? En esta me puedo colar No, no puedo escalarla ni nada Por lo cual un poquito de fe ¿Qué tenemos? Máquita y chicles Venga, vamos a pedir un chicle ¿Esto qué me dará? ¿Qué me dará? Gasta munición de reserva En vez de la del cargador principal ¡Oh! Vale, creo que en la primera ronda Creo que simplemente tendría que Dar vergazos a estos zombies Así que nada Pues mira Vamos a entonces tener que Repartir Balazos y no abrazos Así que venga Venga Bye, bye Gustaba mucho las sensaciones, ¿eh? He de decir Uy, un por dos Me viene Me viene brutal, ¿eh? Me hubiera gustado Para darle un poco más De nivel de tétrico Por lo menos A este mapa en concreto Lo que es una ambientación De noche, ¿no? A lo mejor No he escogido el mapa correcto ¿Esto se puede activar? ¿Qué es esto? Disuelve zombies En una energía de hetero oscuro Mira, lo compro No sé si a lo mejor Es una de las trampas Y la acabo de gastar De manera estúpida Ah, vale Y esto los disuelve Ok, ok, ok Me sirve, ¿eh? Vale ¿Qué me dejas? Restos Perfecto Subimos a ronda 3 A esto no puedo cerrar puertas Ni nada Ok, ¿cuánto dinero necesito Por ejemplo Para abrir esta valla? Bueno, ya tengo el dinero suficiente Al parecer Así que pues mira Me viene bastante bien Abrimos esa Esa puertecita ¿Y qué tenemos por acá? Crea equipamiento de apoyo Uh, eso está interesante, ¿eh? Vale, pero de todos modos No voy a No voy a crear Equipamiento Me gustaría encontrar Un armita así En el En el piso ¿Sabes qué es esto? Munición Vale, no puedo comprar ¿Esto qué es? Uh, caja 950 ¿Cuánto dinero tengo? 165 No tengo un culo, mi pana Tiene muy poco alcance El cuchillo, ¿eh? O sea, bastante Decepcionante Es que voy a tener que irme A pistolita, ¿no? Así que Hello, my friends Hello A ver, dame eso Dame eso Me gustaría un PX dobles, ¿eh? O sea, para estos Por lo menos niveles iniciales Un PX dobles Me iría muy feliz, ¿eh? Vale, este pana Me persigue Por lo cual Yo creo que me van a ir bien Escupeta Oh, pero necesito mil Dame una Raygun Dame una Raygun Dame una Raygun Dame una Raygun Yo quiero mi Raygun Inicialmente Bueno, una metralladora ligera Para inicio No, no me quejo, ¿eh? Vale, vamos a hacer otra ronda Para farmear dinero Y seguir desbloqueando puertas Vamos a ver hasta Hasta donde puedo seguir ¡No! Me cago en todo Yo quería ahorrar todo el dinero posible, ¿eh? Ahora me va a venir una ronda Bastante más dura, ¿eh? Un poquito de mala suerte Hemos tenido Pero bueno Por suerte Que me des una metralladora ligera En un juego de zombies Es bastante placentero, ¿eh? De la misma manera Que placentero Sería Un escopeta En modo zombies Que me ha te dio un tiro, ¿sabes? En las primeras rondas Es normal Es fácilmente Se puede hacer eso fácilmente Pero cuando ya estás En rondas mucho más avanzadas Es mucho más complicado Y duro, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Más munición? No necesito munición por ahora Voy a seguir con la pistolita Voy a gastarle todas las balas Y cuando se me compliquen las cosas Pues voy con la... ¿What? ¡Uy! ¡Ey, ey, ey! Espérate, ¿qué es esto? ¡Los chuchos! ¡Hostias! ¿Qué horas son arañas? ¡Hello! 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 ¡Uh! Vale, fácil, fácil, fácil Easy ¿Qué me das? ¡Uy! Pero qué pena, tío Quería recargar Vale, vale Me recarga automáticamente, ¿verdad? Sí, vale, vale Esto debe hacer algo, ¿sabes? Como el teletransporte de King of the Totten Por así decirlo Debe hacer algo 100% Vale, ya la pistola no hace un culo, hermano Termino esta ronda Dejo un zombie... Vivo Y me pongo a... Abrir puertas O por lo menos abrir todo lo que pueda ¡Hello! No hay nada más placentero Que estar en rondas... Elevadas, por así decirlo Hacer una bolita Y tener un arma tocha, ¿sabes? Un arma... Un arma rota En este caso, por ejemplo Una de mis cosas más placenteras En el King of the Totten Del Black Ops 2 Era hacer... Una bolita Y tener la... La Thunder Gun, ¿sabes? La Thunder Gun era de las armas más gods Que existían en Call of Duty Y bueno Pues el simple hecho de tenerla era... ¡Buah! Es decir, vale Soy casi que inmortal Y encima mejorada con el Pack-a-Punch ¡Buah! Dios mío, ¿eh? Oye, por cierto Ya la cosa... La cosa... Está un poco más complicada, ¿no? Ahora sí, unos cuantos headshots Y manteniéndonos en bolita Yo creo que los... Los tendríamos relativamente fácil ¡Uy! Me pareció haber visto algo ¿Qué me habrán dado? ¿Eso es un Kaboom? ¿Qué es esto? Blindaje máximo Ah, bueno Pues muy bien No has hecho prácticamente nada, ¿no? Creo yo Primera cosa que voy echando en falta Es que no sé... ¡Uy! Vale, ya me acabo de quedar sin... Ya me acabo de quedar sin... Balas de la pistolita Voy a tratar de dejar un zombie o dos ¡Ostras! Encima dejo vivo el que menos vida tiene Vale Vamos a recargar esto Y voy a abrir justamente esta puerta de acá Ah, no, espérate Me quedan otros dos Creo que voy a dejar perder ese insta kill Básicamente porque... Es que solo me queda uno Y se va a perder un poquito de tiempo, ¿eh? Pero bueno Abrimos acá ¿Qué es esto? ¿Lul? ¿Y si me meto? ¿Puedo abrir acá? Vale, abrimos ¡Uh! Figurita Un zombie ahí echándose la fiesta No hay nada que pueda abrir aquí, ¿no? Esto no puedo abrirlo Esta puerta, a lo mejor No se puede abrir desde aquí Ah, bueno, te me cuidas, crack Voy a intentar abrir la otra puerta Que estaba justamente aquí Vamos a intentar, como digo Despejar todo Soy un poco tonto ahora que lo pienso Debí mejor haber tirado caja, ¿no? Pero bueno Abrimos esto A ver qué tenemos por aquí ¡Uy, tío! El mapa es grande, ¿eh? Es relativamente grande Aquí tenemos otra de chicles Por lo cual, pues, bien Y mira Abro No tengo No tengo más Así que Creo que voy a aguantar Otra rondita más Y se va a armar un poco, ¿eh? Si puedo saltar por aquí Vale, vale Les puedo hacer medio el lío ¿Qué es esto? ¿Y puedo saltar al este? Ok, 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 ok Vale, estoy relativamente seguro ¿Esto qué es? Caja de municiones Ah, que pueden salir por acá Vale, esta escopeta es una maravilla, ¿eh? Por lo menos en estas primeras rondas ¡Qué maravilla! ¡Qué gozada! Bueno Semi-gozada, ¿eh? ¡Uh! Que se convierten en... Que se convierten en arañas Esas puercas, ¿no? Venga, vamos a primero Despejamos, despejamos un poquito ¡Uy, qué placentero! ¡Qué rico, qué rico! ¡Oye, qué curioso que... Que de ahí salgan Las arañas estas random, ¿no? Y me voy... A lo que es la... Tío, qué random, ¿eh? Me voy a lo que es la caja, ¿sabes? A tener mejores armitas Eh... Vale Mira, todo esto supongo que será útil Esto me es muy, muy útil Vale ¡Hello! ¿Vale? Ahí recolectamos lo suficiente Tengo tres mil y pico O sea, estamos... Bastante joya, ¿eh? Y... Mira La cuestión En Call of Duty Black Ops 2 Si dejaba, creo que uno de estos vivo Se morían al poco rato, ¿no? Así que... Voy a ahorrármelo en la caja Voy a abrir más lugares Y... Una vez ya habrá lo suficiente Voy a la caja y compro algo nuevo, ¿eh? Así que venga Recargamos esto ¿Qué tenemos aquí? Right now Overhear Más munición Ah, perro No puedo trancar las ventanas, ¿sabes? Con las típicas maderitas estas que nos dan dinero Cuesta muchísimo abrir esta puerta, ¿eh? Sería jugársela mucho ¿Qué es esto? A ver, abrimos aquí también Perfecto Creo que desbloqueamos algo Creo que mi cámara lo tapa Uh, aquí está 47 Está justamente por acá ¿Puedo abrir esta puerta? No Más conexiones ahí random Tranquilos que ya me he fijado aquí a la izquierda Que me dice Investiga la iglesia Por lo cual Ya sé que tengo que investigar la iglesia, ¿no? Pero como digo Quiero primero explorar el mapa Disfrutar Saber cuáles son sus conexiones Y eso Y se ve que Va a tardar su tiempito, ¿eh? El... Speedcola Ay, no tengo dinero para el speedcola ¿Dónde estará la... El Juggernaut? Que creo que sería lo que más me interesa a mí, ¿eh? I need a Juggernaut Creo que con esto ya cambió ronda, ¿no? ¡Caramba! Venga Pillamos esto Hello 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 Me piró Qué placentero es matar zombies, ¿eh? De verdad Bueno, el minimapa me dice que... Que hay unos cuantos, ¿no? Me han dicho Me apunté un poquito mal a este compadre Vamos a tratar de hacer una especie de bolita primero Y después Vamos a investigar la... La iglesia que es la que tanto nos dicen, ¿eh? Ah Recargamos Me dice que presiona el 4 Si presiona el 4 Vamos a comer nuestra gomita de mascar ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale Ahora sí Está ocurriendo lo que les comentaba de la... De la munición, justamente O sea, no tengo que recargar Simplemente se va gastando la que tengo en reserva No la que tengo en... En cargador En recámara Así que, pues, interesante, ¿no? La cuestión es que, bueno ¡Uh! No me digáis que pase de ronda sin querer Vale Efectivamente me va a pillar una... Una MP5 Ya que la tenemos Con la tontería Y voy a abrir Aquí Ok ¡Uh! Me hubiera pillado esta mejor Bueno Con la MP5 creo que podemos hacer algo, ¿eh? Lo importante es que desbloqueemos zonas Para no quedarnos acorralados en una Y, pues, vamos ahí dándole... El... El espacio para huir tranquilamente ¡Ah! Cierto que tengo el chicle activado ¡Lol! No tengo que recargar Oye, que este chicle me encanta, ¿eh? Este chicle me encanta Porque es como si tuviéramos una... Ametralladora ligera Sin tenerla Aunque, bueno, ya tengo, ¿no? Pero bueno La iglesia Vamos a ahorrar un poquito ¡Adiós! ¿Qué hay zombies blindados ahora? ¿En serio, mi pana? ¿Desde cuándo hay zombies blindados, amigo? Si mal no recuerdo Esta debe ser la... La munición explosiva, ¿no? La de toda la vida Vale, vale, vale Una vez desbloqueé todo Voy a intentar sacarme la Raygon Y... Si tengo la Raygon... ¡Uh! Chalequito Me acabo de pillar un chaleco No sé qué es eso Acabo de gastar a lo mejor dinero estúpidamente No lo sé No lo sabes Yo tampoco Así que, pues... XD, ¿no? Venga Todo esto, pa' mí Y quedan... Estos Creo que queda este únicamente Ya me quedé prácticamente sin balas Vamos a... Activar un momentito la caja Y... ¡No! Fuck Acabo de darle sin querer Una Raygon, por favor Vale Bueno Una tiradita de caja No viene mal Vamos a abrir la... La iglesia A ver qué pecs Qué... Qué carajos ¿Por qué quieren que investigue? Tengo en total 3080 Creo que es suficiente para abrir la puerta Por lo cual Lol Hello Vale, aquí tenemos Ether El susodicho Testigo de verdad ¡Ja! ¡Uh! ¡Paka punch! Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito Me voy a salir de la iglesia Porque aquí me van a incular De una manera terrible Yo no sé qué pingas Hacer en esa iglesia A lo mejor Tengo que... Construir algo Desbloquear algo Matar algo Aguantar una ronda ahí dentro No lo sé Hello ¡Uy! Me acaban de pegar un... Un golpeciño Atrasiño Y aquí tenemos un rayo Bueno, ese rayo Tengo entendido que Indica dónde está la caja Por lo cual, bueno No debería haber mucho problema Este arma Fíjate que la estoy subiendo Ahora mismo en... En multijugador Y tiene mucho potencial, ¿eh? Pega duro Pega duro Pero... ¡Uf! Hay que subirla para tenerla Como uno quiere, pues Por así decirlo, ¿eh? Como ven los headshots Quitan un montón de vida Aunque no acabo de matar A prácticamente nadie ¿Alcanzarán a subir hasta aquí? Es mi pregunta ¿Subirán? No, ¿verdad? Ah, que sí ¡Madre mía! Pues sí que suben, sí Venga Headshots, headshots, headshots ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Recárgame! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Nos hinchamos, nos hinchamos, nos hinchamos Tenemos en total 2300 Ok Hello, 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 hello A ver Por el momento de decir que los zombies Pues están bien O sea No me... No me quejo nada O sea, está bastante genial Como digo Me hubiera gustado más una ambientación oscura Tétrica Una ambientación de noche ¿Sabes? Como lo han sido siempre los zombies de toda la vida Vale Puntos adicionales Eso me viene genial Y creo que vamos a dejar este tondito Lo dejamos Así que Uh, me sirve para subir también las armas A nivel online No sé, eh Venga Vamos a tirar caja La tanto me gusta Pero tampoco la necesito mucho, eh Vale, vale, vale Raygun, Raygun Pues probemos, ¿no? Nueva extracción disponible Aquí tenemos Una bebida Venga Vamos a pillarnos, ¿por qué no? Vamos a tomarnos Extracción Vale Me voy a la extracción A ver qué puedo hacer aquí O sea Llamar Hello Vale Ojito, bomba nuclear Es que hay muchas cosas que todavía ya no sé, eh Vale Uh, nos tenemos que ir Ok Vale Tiempo restante Un minuto No sé qué Ok Yo creo que me sobra, eh Me sobran Me sobran 60 Segundos Crack Bueno, un minuto Un minuto exacto, pues Así que venga Hello Sorry Motofriend I'm here I'm here Ayudarme, compis Bye, bye Bye, bye Vale Creo que tengo que aguantar ¿O cómo va la cosa? No sé si me tengo que ir ¡Ya! Vale Me alegra que no te preocupes Pero yo sí quiero saber cómo extraerme Crack Vale, vale, vale Lo matamos Lo matamos ¿Cómo me meto en la extracción? Gente ¿Pueden creer que no sé cómo extraerme? No sé cómo extraerme Estoy en el humo Le tengo que dar acá Vale, vale ¿Lo logré? ¿Me han petado la extracción? Me han petado la extracción No puede ser Pero... Hola Y el botoncito de ¡Extráete aquí! O algo por el estilo No sé, vale A lo mejor Había que hacer alguna otra manera Saltar No sé Realmente me ha parecido bastante Interesante Divertido Esto pues con panitas Para intentar los easter eggs Está bastante interesante Me gusta, me gusta No me ha dado mala impresión Tendría que probar el otro mapa Para ver ya después qué tal Pero bueno muchachos Esa sería mi primera vez En el modo zombies Del Call of Duty Black Ops 6 Realmente me ha gustado Me ha parecido bastante entretenido Por todo lo demás Eso sería todo por mi parte Yo les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima ¡Chao!